Con fuertes críticas, Abelardo de la Esprilla salió en defensa del expresidente Álvaro Uribe. Tenemos que protegerlo. El abogado aseguró que, mientras criminales ocupan posiciones de poder, el exmandatario suple una persecución injusta. En medio de la controversia que rodea el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el abogado y empresario Abelardo de la Esprilla generó un nuevo debate al publicar un fuerte mensaje en sus redes sociales. El defensor criticó el tratamiento legal que le cede estado al exmandatario y lo comparó con el trato recibido para el presidente de la república, Gustavo Petro, al hacer referencia a su pasado como ex guerrillero del extinto grupo M-19, al igual que con otros líderes políticos cuestionados. La polémica surgió tras la audiencia preparatoria del juicio en contra de Álvaro Uribe por presuntos delitos de soborno a testigos y praude procesal. Durante dicha audiencia, la jueza Sandra Liliana Heredia negó la solicitud de la defensa de aplazar la diligencia para poder analizar la totalidad del contenido de los dispositivos del testigo Juan Guillermo González. El abogado defensor del expresidente Jaime Granado solicitó este aplazamiento argumentando la necesidad de más tiempo para revisar toda la evidencia presentada. Sin embargo, la jueza fue enfática en que la defensa ya contaba con una copia espejo desde el 12 de septiembre y consideró que no había motivo suficiente para plenar el proceso, especialmente teniendo en cuenta la proximidad de la fecha de prescripción del caso en octubre de 2025. Esta decisión motivó el retiro del abogado Jaime Granado de la audiencia, seguido más tarde por el propio expresidente Uribe que argumentaron que no existían garantías procesales suficientes para continuar el proceso. Fue entonces cuando Abelardo de la Espreya, conocido por su relación cercana con el expresidente, lanzó un mensaje vehemente en la red social X, en donde criticó lo que considera una falta de equidad en el sistema judicial colombiano. Un ex guerrillero, presidente de Colombia. Los terroristas de las FARC en el Congreso. Juan Manuel Santos y Ernesto Samper dando cátedra sobre lo divino y lo humano. Armando Benedetti y Rey Barreras, embajadores en Europa. Bandidos de toda la haya y pelambre, gestores de paz y los grupos armados ilegales empoderados como nunca antes, haciendo añicos la seguridad, señaló el abogado en su publicación. Además agregó que mientras el hombre que más ha trabajado y luchado por Colombia enfrenta un proceso judicial que calificó como injusto y sin garantías procesales, los verdugos de la república hacen fiesta sobre la sangre derramada de la democracia herida. De esta manera, en su mensaje de la Espreya también advirtió sobre la necesidad de proteger al expresidente Uribe y aseguró que si la sociedad lo deja sol, los mismos que ahora lo atacan irán detrás de otros patriotas. El presidente Álvaro Uribe es nuestro símbolo y tenemos que protegerlo. Si lo dejamos solo hoy, mañana vendrán por todos nosotros los patriotas y los criminales habrán logrado su objetivo, concluyó el abogado en su mensaje. El mensaje del abogado desató una nueva ola de comentarios en redes sociales y en el ámbito político, con múltiples reacciones tanto a favor como en contra de sus declaraciones. Algunos sectores ven la publicación como un llamado a la solidaridad con el expresidente Álvaro Uribe, mientras que otros lo interpretan como un intento de deslegitimar el proceso judicial que enfrenta el exmandatario. Algunos de los comentarios que más resaltaron fueron, Abelardo debe ponerse en la camiseta por el país, no más gritos sino acciones. En este país ya no hay democracia, al paso que llamamos, ya no se puede creer en nadie. ¡Qué olor! Así es, doctor Abelardo. Necesitamos salir de este gobierno de terror. Usted es el único con cojones que podría enderezar el país. Piénselo. Colombia no necesita ahora más que nunca. Porfis.